¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bonjour! Hoy quiero hacer un vídeo especial para ustedes y agradecerles a todos. Mil gracias y mil como el número de suscriptores. Muchas gracias a todos por ser parte del canal conmigo y seguir esa aventura para que crezca la familia, entonces ya como yo papá, ya tengo mil hijos que son ustedes, muchas gracias, no mentiras, pero sí, la verdad les agradezco mucho porque me dan mucha motivación para seguir el canal y gracias a esto pues cada vez que hay un suscriptor más me vuelvo más colombiano, no mentiras. Seguiré siendo francés pero sí mi corazón muy colombiano y muy feliz con ustedes. Y aparte de eso pues la idea principal del canal es que la gente vea que Colombia es pasión, que Colombia es bacanísimo, es una chimba o lo que sea, que Colombia es muy bacano y que no solo hay guerra, guerrilla o droga, no. En este canal podemos ver muchas cosas muy divertidas de Colombia, entonces la idea principal del canal es mostrar al mundo que Colombia es bacano y estoy feliz porque el 20% de mis visualizaciones viene del extranjero, entonces hay mucha gente de Francia, bueno claro porque soy francés, muestro a todos los franceses que conozco, que quieren viajar, muestro el canal. Hay muchos alemanes que me miran, hay muchos brasileros, muchos mexicanos, argentinos, peruanos, entonces agradezco a toda esa parte mundial que me mira, de Estados Unidos, España, bueno muchos países, entonces si la idea es que el mundo vea que Colombia es de lo mejor y lo mejor de lo mejor. Bueno y entonces pues gracias a todos ustedes por ser parte del canal, por ejemplo me di cuenta que hay muchos fieles como pues para nombrar así el Paila Federal, Mozart, Elizabeth, quien más, Jolain, bueno hay muchos que siempre se la pasan fieles comentando mis vídeos pues gracias a ustedes y solo cito a esas personas porque son obvio más pero por el momento son las que más comentaron desde el principio del canal pero felizmente muchos nuevos vienen, me gusta saber que estén acá y los que también participan en Facebook, en Instagram, en Twitter, les agradezco mucho también porque en esas páginas hay también mucha gente nueva entonces siempre en la descripción del vídeo está mi cuenta de Instagram, Twitter y Facebook y gracias a todos también los que participan en mi canal de Aprender Francés y que gracias a mí espero que aprendan un poco más de mi idioma, Parler Francés y pues sí, entonces muchas gracias a todos y entonces en este vídeo ustedes tienen que participar y también ser el protagonista, no solo yo entonces en este vídeo lo que voy a, vamos a hacer dos cosas, primero en este vídeo me pueden preguntar lo que quieran, entonces ahora pues en el teclado me pueden preguntar muchas cosas sobre mi vida personal, profesional, mi vida amorosa, mi vida lo que sea, me lo pueden preguntar en este vídeo y yo en otro vídeo que haré en menos de un mes les contestaré a la mayoría que me escriban en este vídeo entonces si me quieren preguntar, no sé, oye usted ya tuvo novia coteña, usted ya tuvo novia caleña o aparte de noviazgo, usted que estudió, usted porque vino a Colombia, usted tiene familia colombiana bueno no tengo familia colombiana pero igual pueden preguntarme lo que quieran en este vídeo y yo les contestaré o no a todos pero a la mayoría de las preguntas, listo y otro juego que quiero hacer, bueno no tan juego, quiero hacer otra cosa para que ustedes participen bueno les explico despacio porque no es tan fácil para entender bueno, cada vez que voy a poner un vídeo ahora en el canal, van a llegar muchos vídeos de pronto mil en menos de 10 años, bueno no pensemos en el futuro pero van a llegar muchos, muchos vídeos entonces cada vez que haya un vídeo la primera persona que comenta puede hacer una citación o sea digamos Pepito Juárez es el primero que comenta este vídeo por ejemplo Pepito Juárez escribe, hola soy el primer comentario entonces la primera persona que va a comentar lo voy a colocar en el próximo vídeo al final del otro vídeo entonces tú el primero que comenta este vídeo vas a aparecer al final del próximo vídeo con una oración que tú quieras entonces si eres primero para comentar dices no sé, soy primer comentario luego uno contesta su propio mensaje y dice bueno quiero que en el próximo vídeo aparezca este mensaje entre comillas no sé, amo a nacional, amo a millonarios, amo a mi novia que se llama bla 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 lo que sea el primero que comente va a aparecer al final del próximo vídeo para que veamos su oración entonces no durará mucho pero se ganará como entre comillas un premio la primera persona que comenta y aparecerá en el próximo vídeo al final entonces ya puedes jugar, si eres el primero en ver este vídeo comenta de una vez y luego me das tu oración y la pongo en el próximo vídeo ¿listo? bueno entonces ya voy a terminar este vídeo porque está muy largo y no tienen tiempo para escucharme tantas horas entonces los dejo merci beaucoup, muchas gracias entonces no olviden en la descripción se pueden inscribir a mis otras páginas instagram y todo esto y gracias por ser fiel a mi canal y gracias a Colombia y a todo el mundo no solo Colombia, gracias a todos los del canal pero los amo y me enamoré de todos los mil suscriptores mentiras, pero muchas gracias bueno, si te ha gustado el vídeo un like, no olvides y suscríbete si no eres todavía suscriptor merci, au revoir